Muy buenas tardes a todos los que se acaban de conectar. Gracias por estar aquí una vez más en este taller nocturno. La verdad es que estamos muy contentos porque esta tarde tenemos gente de Acapulco, de Tuxtla, de Tlaxcala, de Mérida, de la Ciudad de México. Bueno, andamos por toda la República. Esperamos en verdad que disfruten este taller nocturno para ya no ir retrasando en vista de que la mayoría fue muy puntual esta tarde. Quiero presentarles a el ingeniero Gonzalo Hernández. Gonzalo, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, qué tal. Buenas tardes aquí esperando a que ya pueda yo participar en este taller. Otro más de los talleres. Exacto, uno más. La verdad es que creo que ha sido un año muy rico en información sobre el anteproyecto de la NOM, todo lo que viene, así que yo no quiero platicar más. Venos contando, por favor, ¿qué tienes esta tarde para nosotros? Bueno, ahorita vamos a ver el tema precisamente de las protecciones contra falla tierra. Lo primero que vamos a ver es qué es una falla. Entender qué es una falla, no diferenciarlo de otras fallas, que hablemos rápidamente de un cortocircuito, que esa es una falla mucho muy diferente al de tierra. Ahora, posteriormente veremos qué es lo que nos dice la nueva norma. Y al final, veremos en la presentación, veremos las diferentes técnicas de la protección de falla tierra. Eso es lo que veremos en esta hora. Espero que nos dé tiempo. Ok, perfecto, señores. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar. Vamos a empezar a definir precisamente lo que es una falla. Y el objetivo que tenemos precisamente en este taller nocturno es ver precisamente las fallas, las diferentes protecciones que tenemos en las diferentes fallas. Nosotros sabemos que tenemos diferentes fallas, como por ejemplo lo que es una sobrecorriente o una sobrecarga, o lo que también es una falla de cortocircuito o una sobretensión. Entonces, precisamente lo que vamos a ver de todas estas protecciones, vamos a hablar de uno en específico que es precisamente de la protección de falla tierra, lo que nosotros conocemos como el GFSI o el GFI. Este es el objetivo más que nada. Entonces, recordemos, la seguridad es lo más importante que nosotros debemos de llevarlo, no solamente hacia nosotros, porque sabemos que la seguridad hacia nosotros es el equipo de protección personal. Ese es lo que nos protege a nosotros. Pero una vez que entregamos el trabajo, nosotros debemos de entregarle a nuestros usuarios las diferentes protecciones contra cortocircuito, contra sobrecarga, sobre tensiones, y una de ellas que es importante, contra fallas a tierra. Recuerden, nosotros debemos darle ese plus a nuestros clientes. No es tanto que si lo recomiendo o no lo recomiendo. Y recordemos que es dar la importancia de las protecciones. Por eso lo indica la norma. Y por eso tuve que diferenciar. Cuando se habla nosotros de protecciones, nosotros al hacer un trabajo, pues es nuestro equipo de protección, lo que son los guantes, camisa de manga larga, el pantalón de mezclilla, calzado dieléctrico, etcétera, etcétera. Esa es una forma de nosotros asegurarnos cuando estamos haciendo un trabajo, pero nosotros hacia nuestros clientes, hacia nuestros usuarios, también debemos de brindarle protección eléctrica. No decirle que se ponga en el equipo de protección personal, pero sí indicarles las diferentes protecciones e indicarles el por qué. Sí, no más eso. Oye, ingeniero, es que sale muy caro. Ya olvidémonos de que si somos caros o no recordemos, es ofrecerle un plus a nuestros clientes, es la seguridad a su instalación, como lo dicta la norma, hacia la instalación y hacia los usuarios, sobre todo a sus bienes. Porque cuando hablamos de seguridad eléctrica, veamos un panorama general. Recuerden que no nomás es el transformador hacia mi casa. Aquí estoy hablando desde la subestación generadora. Sí, que esa es la que está cerrando el circuito. Es donde viene toda esa energía. Sí, viene toda esa energía por las redes de distribución, por las redes que transportan toda esa energía. Después pasan por los diferentes transformadores hasta que al final llegan a los diferentes comercios, industrias y residencias. Entonces recuerden ustedes que cuando hicieron su primera instalación eléctrica, todos hicimos un cortocircuito, todos. Simplemente haré una pregunta y ya quiero la respuesta de cómo quedó su desarmador o cómo quedó su herramienta o sobre todo cómo quedaron ustedes. Si no creo que hayan quedado felices y contentos, todos nos espantamos. Imagínense, ese es un cortocircuito franco, directo, entre lo que es fácil y neutro. Creamos esa diferencia de potencial. Entonces es una corriente muy grande, es una corriente eléctrica proveniente del transformador. Entonces las herramientas las hace añicos, las destroza, incluso el mismo equipo. Entonces recordemos que si es un cortocircuito de esa índole, de esa intensidad, imagínense una falla tierra. Es muy parecido. No será un cortocircuito franco. Sí, porque recordemos que un cortocircuito es cuando juntamos, fase con neutro, fase con tierra o entre fases. Una falla tierra, ahorita lo vamos a ver, y se darán cuenta que es una desviación de la corriente eléctrica proveniente de una diferencia de potencial. Pero recordemos esto, esa energía viene desde la planta generadora. Así que es una intensidad muy grande. Entonces cuando vemos lo que es una falla tierra, pues simplemente vemos que es una falla en el aislamiento. Una falla en el aislamiento, ya sea del mismo conductor eléctrico, o en el aislamiento mismo del contacto. Si recordemos que donde lo atornillamos, ese plástico que está alrededor, pues simplemente es el aislamiento, que no permite que se haga contacto físico con las partes metálicas. Por eso actualmente los productos nuevos ya están haciendo que donde va el cable sea precisamente una tuerca opresora. Ya la norma de producto ya no permite en esos contactos que tienen tornillo superficial, que le tenemos que echar ahí como medio metro de cinta de aislar. Ya esos ya son equipos obsoletos. Son equipos que antiguamente se utilizaba lo que era el alambre. Ahora es el cable. Entonces el cable tiene una gran cantidad de hilos que puede llegar desde los siete hasta los catorce. Entonces esos hilos tienen que ser prensados. Tienen que estar ahora sí que con un torque perfecto. Entonces todo ese tipo de aislamiento nos provoca una falla tierra, que es la que se desvía por otra parte. Nos busca otro camino. En este caso, como ven ustedes en la figura, pues el camino puede ser la misma persona. Si es que tenemos una falla en el aislamiento de lo que viene siendo la herramienta. En este caso puede ser un taladro o puede ser, no sé, de las nuevas herramientas que son desarmadores electrónicos o eléctricos. Entonces cuando tenemos esa falla o cuando muchas veces nosotros cuando vemos una clavija polarizada, en ciertas ocasiones le quitamos ese tercer pin sin tener el conocimiento. O simplemente he visto que compran los adaptadores, que es también algo mal hecho. El adaptador, señores, se hizo para contactos que no cuentan con esta polarización, que simplemente nos entregan fácil y neutro y no tienen la tierra física. Entonces este adaptador es para que quede permanentemente conectado en el contacto. Por eso estos adaptadores, algunos tienen una pequeña rondanita, que es donde nosotros quitamos el tornillo de en medio de algunos productos y ahí lo atornillamos en la parte metálica. Hay otros que vienen con un cable de color verde. Ese es un indicativo de que se lo debemos de instalar dentro del chasis. Sí, porque recuerden que es una chalupa metálica. Entonces de alguna forma este adaptador no sirve para eso, porque el adaptador muchas veces veo que lo dejan en la herramienta y así se lo llevan, pensando que están haciendo algo correcto y no. No, señores, recordemos que cuando tenemos una falla eléctrica, una falla tierra es una falla en el aislamiento, una falla ya del deterioro del equipo. Puede ser en la herramienta, puede ser en el mismo cable, puede ser en la clavija, o incluso en los contactos polarizados que en ciertas ocasiones no instalamos la tierra física. O dentro de la instalación, dentro de la canalización, también podemos tener falla en el aislamiento. Entonces también ahí podemos tener una falla eléctrica, que nada más está ahí la falla. Está ahí nada más dispuesta cuando una persona que no tenga los conocimientos o no tenga la expertis, llegase a tocar. Entonces, vean ustedes en la figura. Cuando yo tengo un equipo que consume 10 amperes, de ahí de Kirchhoff, nos dice que esa corriente que sale de un nodo, que en este caso es la línea de fase, de alguna forma pasa por la carga, y esta ser consumida por la carga, de cierta manera, tiene que ver el cable neutro, regresar a su origen. Su origen es el transformador. El transformador puede ser de los que nosotros conocemos como el de una fase, dos hilos, o el de una fase, tres hilos, o el de tres fases, cuatro hilos. Estamos hablando de un transformador monofásico, bifásico y el trifásico. La ley de Kirchhoff nos dice que se tiene que cerrar ese nodo, se tiene que cerrar ese circuito, tiene que regresar a su origen, y su origen no es el planeta Tierra. También para ahí nosotros diferenciar o marcar esa parte, que muchas veces he visto que hay mucha confusión. Pensamos que la Tierra es eléctrica, y no, señores. La Tierra, el planeta Tierra, no es el camino por el cual la corriente se tiene que ir. Por eso se llama el Cabra. Perdóname. Sí, dime. Aprovechando que estás ahorita hablando sobre la Tierra y demás, por ahí ya nos llegó la primera pregunta, y quiero pues de una vez empezar a tocar el tema, ¿no? Osmar nos dice que si las luminarias deben de considerar una línea de Tierra, ya que estás hablando sobre eso, ¿qué nos podrías decir? Mira, por ejemplo, si hablamos de luminarias, vamos a hablar de algo sencillo, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un foco incandescente, pues un foco incandescente no necesita Tierra física. Sí, pero si hablamos de una luminaria que requiere de un sistema electrónico o de un transformador, en este caso hablemos de un balastro o de las lámparas de LED, de cierta forma los fabricantes, para poder disipar el calor de esta luminaria, y como lleva equipo electrónico, en el chasis está un tornillo de color verde, el cual está indicando que se debe de conectar la lámpara a Tierra física. Hablemos de estas lámparas que se instalan en los botes, son los plafones. Sí, sonicos. Entonces, de alguna forma, para evitar lo que habíamos mencionado hace rato, del aislamiento mismo de la lámpara, entonces, para no tener problemas, se tiene que conectar a Tierra física. Hay otras lámparas que le instalan un cable de color verde, o sea, está indicando que también se tiene que conectar. O sea, más que nada, recuerden, es el aislamiento, lo que nosotros debemos de proteger. No es tanto la lámpara. Ok, entonces... Hay lámparas que necesitan, hay algunas que no. O sea, eso va a depender del fabricante. Ok. Para mí creo que es claro. Espero que para el resto de la audiencia también. Algunas aplica la parte de conectarlos a Tierra y otras no. También, por ejemplo, hay algunos electricistas, hay algunas personas que aprovechan esta pregunta, que muchas veces dicen, oye, ingeniero, pero es que el neutro y la Tierra es lo mismo. Digo, no, no, a ver, espérame otra vez. Entonces, entendamos la ley de Kirchhoff, la corriente sale por el cable de línea, llega hacia la carga y regresa por el cable de qué? De neutro. Es por el cable de neutro. Si yo tengo una diferencia de potencial y tengo una corriente eléctrica que me da como resultado. A ver, quiero ver si alguien me responde esta pregunta. Yo tengo una diferencia de potencial y que llamamos voltaje, 127 volts, y tengo una corriente eléctrica que es consumida por el equipo y que regresa por el neutro. Si tengo tensión y corriente, ¿qué me da por resultado? A ver, a ver, empiecen. Exacto, a ver quién tiene los dedos más veloces. Ahora me toca a mí, a ver si es cierto que entendieron. Vamos a ver quién tiene los dedos más veloces para que nos escriban y nos hagan llegar sus comentarios. Ya quiero empezar a regañar. No, 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 no. Aquí venimos a aprender hoy, no a que nos regañen. Exactamente, ese taller quiero que sea de, no más de aquí hacia allá también, hacia acá. Está bien, y de hecho, yo creo que va a resultar así, vas a ver. A ver, jóvenes, están muy tímidos. A ver, aquí también aprovechando esto, los de Mérida, allá los que están bochito. No me hagas quedar mal, mi estimado Pedro. A ver, ya llegaron un montón de comentarios. A ver, vamos a ver. Primero, Marco Andrés dice resistencia. Tú no digas todavía la respuesta, te voy dando lo que nos van diciendo. Por ahí nos dice Alberto Carranza, potencia. Rogelio Espejel, potencia. Zenón Ángeles, resistencia. A ver. ¿Ya son todos? Sí. Ok, los que respondieron resistencia es correcto. Ok. Es correcto, por eso la norma indica. La corriente de falla se va por el camino de menor resistencia. Si yo entre fase y neutro tengo una cierta resistencia provocada por la tensión y la corriente, pues simplemente veo que el cable neutro, perdón, el cable de tierra física no lleva corriente eléctrica. Ok. Si yo tengo diferencia de potencial entre fase y tierra física, son 127 volts y lo multiplico por cero, ¿cuánto me da? Cero. Entonces significa que el cable de tierra es el camino de menor resistencia. Para que entendamos, no potencia, potencia es lo que se está consumiendo, es mi carga. Por eso les dije B por I. Perdón, es B entre I. B entre I. Entonces, ya nada más para dejarlo súper claro, es resistencia. ¿Qué te parece si el programa de electricistas le regala a Marco Andrés sus primeros 100 puntos en recompensas? Si no tiene, no sé, la verdad es que no los tengo a todos de repente en la cabeza, pero que ya tenga sus 100 puntos, sus primeros 100 puntos o adicionales, por haber sido el primero en contestar y contestar evidentemente de forma correcta. Por es correcto. Para que ya vaya ahí juntando y armando su cochinito para el cambio de premios posteriormente. Y aquellos que contestaron potencia, bueno, que puedan más adelante seguir participando porque va a haber cosas interesantes. O sea, por eso mencionaba. O sea, si estamos hablando de potencia, estamos hablando de la carga. B por I. Pero en este caso, yo al hablar de los conductores es B entre I. O sea, estoy hablando de una resistencia, una resistencia que se está... Ahora sí que es una oposición, ¿sí? Eléctricamente hablando. Y si hablamos de la Tierra física, pues no hay paso de la corriente. O sea, no hay nada. Es cero. Entonces, al multiplicar 127, perdón, o dividir 127 entre cero, pues ahora sí que da el cero, da infinito. O sea, esa es la forma de cómo la norma nos está indicando, ¿sí? Ese es el camino de menor resistencia. Entonces, si no llevar corriente eléctrica, significa que es el camino que ofrece una menor oposición. Claro. Ok, buenísimo. Espero que haya quedado claro en esa parte, ¿eh? Así es de que ha usado. Súper. Entonces, para que podamos seguir entendiendo todo esto, sí, con respecto a la falla a Tierra, señores, recuerden que no nomás es hacer lo que Comisión me dice, porque muchas veces Comisión dice, pon mi varilla Copperwell porque es una protección hacia mi equipo. No es cierto, señores. La Tierra física es para equilibrar la tensión, para que yo tenga un voltaje permanente. Simplemente es como poner en la conexión estrella un clavo, un clavo de estos para concreto en el cual no se mueva la conexión estrella, permanezca fija, si no tenga yo esas caídas de tensión. No es tanto protección para su equipo. Si su equipo está internamente protegido. Pero esa condición de Tierra la debemos llevar hacia, como indica la norma, hacia las demás partes metálicas, ¿sí? Hacia las demás partes metálicas. Tampoco nomás es llevarlo al interruptor principal o a mi centro de carga. Es llevarlo más. Porque simplemente recordemos, ¿sí? lo que ocurre en el paso de la corriente eléctrica, si no tanto con la diferencia de potencial. Aquí el peligro es la corriente eléctrica, ya que es el fin de electrones que pasan a través de ese conductor. Entonces, depende de la cantidad de electrones que nosotros llegamos a tener contacto. Por ejemplo, en 6 miliamperes es una sensación de cosquilleo. Sí, aquellos que son electricistas ya con cierto callo, ellos han agarrado 127 volts y no les ha pasado nada. Sienten ese cosquilleo, ¿no? Para ellos es cosquillas debido a su resistencia de la piel. Pero si ya empezamos a hablar de una contracción muscular, ya estamos hablando de 10 miliamperes. Para que podamos entender esta contracción muscular, pues simplemente aquellas personas que han agarrado la cajita de toques se han dado cuenta que cuando agarran esos dos metales que van a una cajita que está alimentada por una batería de 9 volts en corriente directa, es un transformador de 9 a 127, pero en corriente directa, pues cada vez que la persona le está moviendo precisamente a la intensidad de corriente, pues simplemente empezamos a tener contracción muscular en los dedos y no nos podemos zafar. Los primeros son los dedos, ya que tienen el contacto físico con la diferencia de potencial. Cuando esta persona le está subiendo, pues ya empezamos a tener contracción muscular. Así que en las demás partes de lo que es el brazo y después donde está el que nosotros conocemos como el conejo, imagínense, cuando ya le está subiendo más, pues ya empieza lo que es la parálisis respiratoria, después el corazón, después el cerebro y la lengua y al final terminamos por ser mudos, ¿no? Porque no podemos hablar. Es tanta la contracción muscular que no podemos. Entonces, para que más o menos se dé una idea de lo peligroso que son los 10.000 amperes, porque si hablamos de 30.000 amperes, pues ya estamos hablando de un paro respiratorio y ya 75, pues ya es virulación o ya es muerte, ya paro cardíaco. Entonces, por eso la norma, la norma, ahorita lo vamos a ver más adelante, indica que para la protección hacia las personas tiene que ser del tipo A y el tipo A tiene una clasificación de una sensibilidad que va desde los 4 hasta los 10.000 amperes. O sea, la clasificación A te permite desde los 4 hasta los 10.000 amperes antes de que llegue a una contracción muscular, ¿sí? Entonces, si se vete a un parámetro, simplemente nos indica la norma de seguridad que deben de ser 6.000 amperes. Entonces, señores, tengamos cuidado con las protecciones diferenciales, ¿sí? Sobre todo aquellos que compran los productos en Rieldin, ¿sí? Casi la mayoría de los productos en IEC, de los llamados diferenciales, tienen una capacidad de 30 miliamperes. Si hablamos de 30 miliamperes, ya estamos hablando de una protección diferencial a equipos eléctricos, no hacia la persona. Este me puede proteger lo que es el equipo de aire acondicionado, me puedo proteger lo que es la lavadora, pero no hacia la persona. La persona, si estamos teniendo una corriente de arriba de los 10 miliamperes, pues la protección diferencial no lo va a notar y entonces la persona va a correr el riesgo de sufrir una descarga eléctrica. Por eso les digo, tengamos mucho cuidado al elegir la protección diferencial o la protección de falla tierra, ¿sí? Tenemos que exigir que sean de clase A, cuya sensibilidad es de 4 a 10 miliamperes, señores. Ahí hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Y eso les digo porque en el mercado, ustedes saben que en el mercado, vamos a cualquier, aprovechando que están mis compañeros de Bochito, vamos a Bochito, pedimos una protección diferencial o una falla tierra, ¿sí? Y ahora sí que el que está detrás del mostrado dice, ah, mire, ¿sabe que tengo este producto? X marca. Este funciona así. Ok, si es un usuario normal, pues ok, va y lo compra, ¿no? Dice, pero me lo pidió mi electricista. Pero nosotros como electricistas debemos de tener al cliente y decirle, ¿sabe qué? Esta protección dice que tiene una sensibilidad de tanto. ¿Sabe qué? No se lo recomiendo. Para su instalación residencial, no. Si fuera industrial, sí. Entonces, señores, ahí hay que tener mucho cuidado con esto. Oye, Gonzalo, aprovecho, escuchando que estás comentando esto, por ahí nos están llegando comentarios sobre lo que estás diciendo, sobre la clasificación A, ¿está incorporada en los contactos GFSI? Sí, o sea, tanto los contactos como el termomagnético. Ok. Y eso también serviría para el... Ah, perdóname, es que hizo dos preguntas, entonces de una vez la meto. Y ese entonces también serviría para el control de la inducción en las tuberías. Es que no entiendo muy bien su pregunta, como que... ¿Control de la inducción? Control de la inducción. Ok. Si estaríamos hablando de una inducción, o sea, una corriente, podemos decirlo así, parásita, que es lo que yo estoy entendiendo con esa pregunta. Una corriente que se está desviando ahí por la inducción. Y si llega a esa intensidad de 6 miliamperes, sí. Sí llega a operar y funcionar. Por eso hay muchas veces, se los voy a decir abierto, muchos de los electricistas, cuando llegan a instalarlo por primera vez, nuestro cubo, en ciertas ocasiones dispara porque no conectan el neutro. Esa es una. Hay ocasiones que sí conectan bien, o sea, conectan la fase y el neutro. Estoy hablando de los termomagnéticos. Y cuando le suben, dicen, oye, no sabe que lo conecté, como usted me dijo, dispara. Ah, ¿sabes qué? Puede que tu cable neutro, en cualquier parte de la instalación eléctrica, lo conectaron a otro neutro de otro circuito, o sea, aprovecharon ese neutro. Por lo tanto, la protección diferencial, precisamente en su nombre lo dice, es esa diferencial de corrientes. En lugar de detectar cero, detecta una corriente de más que fue conectada por otra carga, por otro circuito. O sea, muchas veces lo vemos en los plafones, ¿no?, de cualquier empresa. Agarran los electroceludómetros y dicen, de aquí me agarro. Y una protección de falla tierra detecta, precisamente eso, o detecta la inducción que se está presentando en la tubería, en la canalización, en lo cual está indicando que por ahí hay una falla, hay una falla. Una tubería no puede inducir. Si hablamos de inducción magnética, por cuestiones de que los cables van enredados, pues es otra cosa, o sea, es completamente diferente. Por eso muchas veces, y ahora estaríamos hablando de cables de comunicación. Muchas veces los electricistas metemos así los cables, salidos de la caja los cables se van enredando como si fueran serpentinas, entonces de alguna forma crean esa parte de inducción. Pero esa es otra cosa, esa es inducción magnética. Diferente a una inducción provocada por una falla tierra. O sea, hay que tener mucho, mucho cuidado. Y esto posiblemente lo podamos detectar, pero no tanto con la protección diferencial. Se tendría que tener otro equipo que detecte precisamente el campo magnético. Espero haber contestado la pregunta, porque sí estuvo un poco medio raro eso de inducción. Ok, bueno, si no, ya que nos ayuden, por favor, a aclararlo bien para darle una buena respuesta. José, si nos ayudas para ver si con eso quedó claro tu comentario, te vamos a agradecer. Listo. Ok, entonces ya vimos esto. Por eso les digo, señores, hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, no tanto por la marca, sino porque recuerden que para las personas es clase A, para los equipos es clase B, y para cargas ya de mayor capacidad es C. Así que eso ya la norma nos indica que son para interruptores de más de 1.200 amperes. Ok, entonces, para que veamos, ¿no? ¿Qué es una falla tierra? Pues aquí tenemos precisamente un ejemplo, ¿no? Un ejemplo donde tenemos precisamente a nivel industrial tenemos un motor conectado en las tres fases, está conectado en estrella, sabemos que la estrella, de alguna forma, la conexión que tenemos ahí, pues hay corriente cero. Pero nosotros debemos de proteger precisamente lo que es la carcasa. Sí, porque ya lo dijo la norma, todas las partes metálicas, la carcasa es metal. Y después vemos que por ahí se colgaron un poquito, y nos dijeron, pues de aquí me voy a agarrar. Y aquí lo que vemos es que también, ahí lo que tenemos que hacer con lo que viene en el registro, por la chalupa, tenemos que mandarla precisamente a tierra. Y vemos que por ahí esa corriente va hacia el neutro, porque sabemos que en el motor las corrientes se inducen y dan cero. Pero cuando meto una carga, pues simplemente esa corriente por esa lámpara se va por el cable neutro. Y lo que hace rato había mencionado, la ley de Kirchhoff. Pero cuando tengo una falla a tierra, en este caso en la chalupa, vemos que esa corriente se desvía, pero al final de cuentas tiene que regresar a su lugar de origen, que precisamente es el cable de tierra. Recordemos que es el camino de menor resistencia. Porque si el motor, si la lámpara estuviera encendida, pues ok, la corriente tendría una división. Tendría la corriente que se va por el cable neutro y se iría la otra corriente por el cable de tierra. Si creeríamos un circuito paralelo, pero al final de cuentas, cuando llegamos al puente de unión principal que tenemos en la base de medición, regresan hacia el cable neutro. Por eso les digo, ahí es donde vemos la falsedad que dice la comisión. El equipo no es cierto. Ahí tengo una falla. Y la falla se va por el cable neutro. Esa corriente que va por el cable neutro, de alguna forma regresa nuevamente hacia la fase 2, que es la que provocó la falla y tiene que interruptor. Como en este caso lo tenemos conectado a un motor, pues la falla va a persistir porque el motor tiene una mayor capacidad de acuerdo a la corriente que pasa por la lámpara incandescente. Entonces también hay que tomar en cuenta eso. O sea, no nomás es agarrarnos de esta fase directamente del motor. Tendríamos que irnos al interruptor, pero más bien al centro de cargas y de ahí agarrar el circuito. Eso es a lo que hago yo referencia, que muchas veces la protección diferencial dispara, no tanto porque no está funcionando, sino porque muchas veces agarramos de otros circuitos precisamente esa corriente eléctrica, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta esto. Ahora sí vamos con las técnicas de las protecciones. Lo que me habías preguntado, pues simplemente yo puedo decirte que mi protección GFCI, al igual que mis productos de única Maris o Orion y Milus, están a 6 miliamperes. Todos están garantizados a 6 miliamperes. Están cumpliendo con el marco normativo. El CAFI, señores, como es una protección de falla a arco eléctrico, pues ese ya tiene una capacidad mayor. Lo que hace rato mencionamos, como es para equipos o simplemente cuando tengo yo fallas en la instalación eléctrica, que los cables están rotos o un falso contacto, entonces esa pequeña falla que estaríamos hablando del efecto Joule, si cuadrada R, que la corriente se eleva al cuadrado por el valor de la resistencia, entonces aquí el CAFI es el que dispara. Es el que dispara porque está protegiendo a la instalación eléctrica. Si se dan cuenta, el GFCI protege a las personas y el CAFI protege a la instalación eléctrica. Por eso nosotros el CAFI recomendamos en instalaciones eléctricas que tienen más de 30 años o en lugares donde tengamos un conato de incendio. Un conato de incendio, por ejemplo, en alfombras, muebles de madera, plafones, o sea, todo lo que pueda provocar un incendio es donde nosotros recomendamos el CAFI. Y para personas es el GFCI, por eso para poder diferenciar entre estos dos. Uno es para personas y otro es para la instalación eléctrica. Y mencionando los contactos, pues ahí lo tenemos, ¿no? Recuerden que todos los contactos de nuestra línea, pues cuentan con esa protección. Y nuevamente recordando, ¿no? La ley de Kirchhoff, que es lo que nos dice, que la corriente que de alguna forma va por el cable que va a alimentar la carga tiene que ser la misma que regresa. Tiene que ser igual, igual. La ley de Kirchhoff nos dice que tengo que cerrar ese nodo. Ese nodo. Y aquellos que sean curiosos, pueden poner ustedes una serie de lámparas incandescentes para que de alguna forma puedan medir la corriente en la fase y el neutro. Y después, no junten los cables, sino los cables van en paralelo, metan la pinza ampermétrica y se darán cuenta que les va a dar cero. Es así es como detecta precisamente nuestros interruptores, ya sea contactos o termomagnéticos, una falla a tierra. Porque cuando yo tengo una falla donde la corriente se desvía por el tipo de... se desvía por el aislamiento, entonces ahí es donde nos damos cuenta que la corriente que entra en el circuito no es la misma que regresa hacia lo que es la fuente, porque ahí tenemos la división. Lo que hace rato habíamos mencionado de lo que es una falla a tierra. Entonces, vean ustedes, aquí nos lo demuestra esta imagen precisamente de cómo es que funciona, ¿no? Tenemos nosotros la conexión en estrella, ¿sí? Y el equipo conectado. Vean ustedes que fase y neutro va hacia lo que viene siendo la parte que energiza el equipo. Y el cable de tierra física donde está la G de Ground, si se darán cuenta, hace contacto con todas las partes metálicas, ya sea del equipo de medición, del interruptor del circuito derivado, de lo que es el contacto y al final de cuentas va con el chasis del equipo. Todo está interconectado para proteger precisamente al usuario. Y cuando tenemos una falla y debido al aislamiento en el equipo, pues simplemente esa corriente tiene que regresar precisamente por el puente de unión hacia su fuente y esta corriente se suma a la nominal y hace que el equipo de protección dispare, ¿no? Y aquí lo tenemos, ¿no? Cuando tenemos una falla tierra y cerramos el circuito hasta el chasis, nos damos cuenta que cuando tenemos una falla ya el usuario, el usuario ya no se ve afectado contra esa falla eléctrica. Y toda esa falla, toda esa falla que viene del equipo, pues simplemente se regresa a su lugar de origen. Y esa es la importancia de lo que es el cable de puesta a tierra. El cable de menor resistencia. Y aquí viene precisamente lo que yo les mencionaba, los cambios que se vienen en la norma. Si ustedes se dan cuenta en el cambio de la norma, ahí ya nos está hablando que el interruptor tiene que ser de la clase A. Sí, clase A. Y ya sabemos que engloba desde las capacidades desde los 4 hasta los 10 miliamperes y depende del fabricante. Yo les decía, nosotros como Snyder, los de nosotros están a 6 miliamperes. La competencia, no me pregunten, no sé, pero tienen que cumplir con esta parte de la norma y este cambio, ¿no? Súper interesante. Perdóname, si puedes regresarte nada más para pedirles a todos que tomen nota, ¿no? Al final de esa parte que dices, no sé la competencia, pero al final la norma sí lo marca. Sí, sí, esa. Creo que vale la pena que todos tomen nota, lo tengan muy presente para que cuando ustedes recomienden un producto a su cliente, pues vaya con toda esta parte, ¿no? Cumple normatividad, que al final es un argumento que les puede ayudar con ese cliente, sirve para esto y que el cliente realmente entienda la protección que está adquiriendo. Sí, por eso digo que esa es la parte importante, ¿no? O sea, ver que sea clasificación A. Buenísimo. Así como diríamos en el cine, ¿no? clasificación A. Para todo público. Ok. Para todos los usuarios, llámense niños, llámense adolescentes, adultos o personas mayores, ¿no? Y sobre todo las personas mayores. Ok. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Por eso les hablaba de otras marcas, ¿no? Que muchas veces engañan y me he dado cuenta que son clase B y la clase B es de 25 a 30 miliamperes para la instalación. Ahí hay que tener mucho, mucho cuidado. Entonces... Sobre todo porque ellos a lo mejor pueden recomendarlo a algún cliente. Esto no está bajo normatividad y cuando llega a haber algún accidente no pueden decir, oiga, no me recomendó usted esto y esto no funcionó. Entonces, independientemente de que la instalación haya sido una instalación correcta, si el producto estaba por encima de lo que está marcando la norma, ¿no? Pues evidentemente no va a funcionar para lo que está hecho o para lo que se necesitaría. Ustedes de cuenta que yo pongo uno de 30 miliamperes asegurando a mi cliente que sí va a funcionar. De repente vamos a hablar de una madre casa o de cualquier persona que va a lavar la ropa o va a lavar los trates o va a agarrar la licuadora que en algunas son metálicas o va a agarrar el horno de microondas o va a abrir el refri. ¿Sí? Entonces, si está pasando una cosa de 6 miliamperes, pues no lo va a detectar. La persona va a decir, oiga, maestro, como que me dio cosquillitas pero no disparó. Ah, no, no se preocupe, tiene que disparar. Ok, está bien. Pero imagina tener una lavadora de casa, va a meter las manos, las dos, llega una corriente de 20 miliamperes, la protección clase B no lo va a detectar. Son 20, o sea, la persona se va a quedar ahí y no quisiera saber cómo. Es más, muchos dirían, la va a botar, pues no la va a botar porque es una corriente pequeña. La persona se va a quedar ahí. Claro, y qué peligroso, ¿no? Hasta que saque las manos, o sea, si hablamos hasta que saque las manos, posiblemente hablemos de la frecuencia, son 60 ciclos por segundo, va a llegar un momento en que va a tocar el punto cero y el acto reflejo de la persona de lo que nosotros le llamamos adrenalina, que es el acto reflejo, pues simplemente la persona va a sacar las manos y va a decir, hijo de tu electricista, ¿no? Pero no nos damos cuenta que no es tanto el producto, sino es la clasificación. Ok. Mucho ojo con esto. Quedó muy claro y todos hemos tomado ya nota para que lo tengamos presente cuando estemos frente al mostrador, pidamos un producto de este tipo, si nos mueven de una marca a otro, tengamos muy claro qué es lo que debemos de revisar, ¿cierto? Sí, o sea, no revisen que si es azulito o simón o nadie, no, 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 no. Tienen que revisar aunque sea naranja o verde, limón, no me interesa. Lo que me interesa es que cuando vean ustedes el producto, chequen la información técnica. Dentro de la información técnica tiene que decir qué clase es, ¿sí? O sea, eso es lo importante y está marcado ahí en la norma en lo que viene siendo la definición. ¿Sí? Por eso, si ustedes leen la antigua norma, la antigua norma en la definición no dice nada. Por eso, nosotros en la nueva norma exigimos que se pusiera la clase A, sin importar si es de 4, si es de 5, si es de 6, si es de 7, si es de 8, si es de 9 o si es de 10. Ok. Lo importante es que sea clase A. Súper. Muchas gracias, Gonzo. Y aquí, por eso les mencionaba aquí en el siguiente, que la norma nos indica en el artículo 218 que estos se deben instalar en donde nosotros tengamos contacto con con el agua. Por eso, hace rato mencionamos lo que es la cocina, ¿sí? Donde está lo que es la targa, donde conectamos todos los equipos, donde está lo que es la lavadora, en el cuarto de lavado, incluso también en el baño, porque recuerden que muchas veces conectamos la secadora de pelo o la rasuradora, etcétera, etcétera. También, incluso si tenemos jacuzzi, también tenemos que recomendar uno de falla tierra, porque recuerden que el motor está en la parte de abajo de esa tina de hidromasaje. Así que no la ve el usuario, o sea, no más lo que le interesa es que le aviente el agua, ¿sí? O sea, que le dé ese tipo de masaje, pero no es consciente del peligro que corre, ¿no? Incluso ya también la norma, uno de los cambios que se tienen, creo que viene más adelante, que ya es obligatorio instalarlo en las regaderas eléctricas, porque el cable de tierra muchas veces no lo conecta, no lo conecta en el mismo tubo del agua, o mandan el cable quién sabe hasta dónde y conectan una barrita de centímetros. Señores, no es la solución. Súper importante eso que acabas de decir, ¿no? Sí. Sobre todo en el interior de la República, en la Ciudad de México no me ha tocado verlas tanto, pero en el interior de la República como que es muy común la regadera eléctrica. Eso es correcto. Entonces, pues tomemos nota de esta parte, ¿no? ¿Qué tan peligroso puede ser no tener una conexión o una protección en este sentido de forma correcta? Ajá, así es. Por eso me adelanté a esta parte de la norma. Y aquí, otro cambio que se vino precisamente a lo que yo les mencionaba, aquí nos menciona el baño, cocina. Y el fijo nos decía que las casas de 60 metros cuadrados no era obligatorio, pero ¿qué creen? Pues ya la nueva norma indica que ya es obligatorio en todas las casas, llámese de interés social de menos de 60 metros cuadrados, cual sea. O sea, no importan los metros cuadrados de la residencia, todas deben de tener esta protección. Y aquí, si se dan cuenta, nuevamente, en la nueva, anterior norma se eliminaron los 60 y en la nueva norma, en el, ahora sí que en el inciso 9, ahí estamos viendo que las tinas y duchas, o sea, las tinas de hidromasaje y las regaderas eléctricas, la protección de falla tierra tiene que estar distanciados a un 80. Sí, distanciados a un 80. Si hablamos de las tinas de hidromasaje, ok, lo puedo yo llevar al centro de cargas o a una distancia de un 80, debajo de, de lo que viene siendo lavamanos. Si hablamos de lo que es la ducha, pues también, distanciado a un 80, como si fuera el interruptor del que va a encender la regadera eléctrica. Sí, y al final aparece el número 10, que habla precisamente de que es el área de lavado, donde está la lavandería. Si hablamos de las casas de 60 metros cuadrados, sabemos que ponen un pequeño traspatio y en ese pequeño traspatio es donde le dicen al usuario que hay conecto de la lavadora junto con el, con el boiler. Entonces, pues ahí va una protección de falla tierra. Tiene que ser con un contacto GFCI o un termomagnético que protege toda la instalación. Y aquí es donde yo les mencionaba, ¿no? Nuestros productos ahí claramente lo indica y cumplimos con la norma. Nuestros productos, llámese termomagnético, llámese los diferentes contactos de nuestra línea, son clase A y todos están garantizados a 6 miliamperes. porque recuerden que nuestros productos son NEMA, si son NEMA, si no son ISE, son NEMA y por lo tanto garantizan, por eso les mencionaba que todos mis contactos, llámese Única, llámese Maricio, llámese Orión y Milus, los garantiza Squardy y Squardy es NEMA. Sí, entonces, señores, ahí es algo a nuestro favor y por eso cuando dicen ¿por qué son caros? pues somos NEMA, somos NEMA, eso es todo, señores, o somos un Mercedes-Benz, no somos de los atos. Oye, qué bueno que comentas eso, Gonzo, y creo que también es súper importante que consideren eso, realmente los productos que estamos ofertando en el mercado van bajo la normatividad que rige el país y también eso es algo que deben de considerar cuando hagan la selección de algún producto puesto que tenemos muchas marcas que ya a veces son hasta de tradición pero que siguen trayendo producto europeo nada más tratando de adecuarlo un poco y al final no terminan de estar en regla como debieran, ¿no? Es correcto, es que muchas veces no se ha escuchado así desde que fui supervisor de obra de que yo le decía a la artista ¿por qué esta? Es que por años lo he manejado, ingeniero, por años no me ha fallado. Digo, oye, pero si es un apagador, o sea, no inventes, dijéramos que es un PLC, ok, voy de acuerdo. Si es un arrancador de atención reducida, voy de acuerdo. Si estamos hablando de un altibar, un altistar, voy de acuerdo, pero es un contacto, ya olvídense de lo tradicional. Es que por años, ya, quítense eso ya de que por años, ya hasta me reía de ellos, ay, por Dios, por años no te ha fallado y que tiene esta marca. Bueno, es que, es que qué, es un contacto, es donde la persona va a enchufar un equipo, un apagador, lo mismo nombre lo dice, nomás va a apagar la luz, no hay otro chiste. O sea, por años he escuchado eso, es que por años, lo que se van es a costos, así de fácil. Pues dicen, ¿por qué somos caros? Porque somos NEMA. Recuerden, somos NEMA, sí, y ya no me digan porque si no, me va a dar más coraje con la competencia. Bueno, y hablando de competencia, por ahí nos están diciendo, ¿no? También tienen categoría clase A en los sistemas de Real DIN en la versión Acti 9. Ah, es correcto, es correcto, en la versión de nosotros en Acti 9 en Real D tenemos la clasificación A y esta clasificación me parece que llega hasta a 10 miliamperes, pero también tenemos uno que es de 5 en Acti 9. Creo que es en Domae, nuestra línea de Domae. Sí, o sea, también tenemos la de 25, por eso yo les mencionaba, o sea, recuerden, que no importa la marca, o sea, yo lo que me interesa es que sea clase A y que cumpla con la norma, sí, o sea, no mencioné mi otra línea porque yo soy escuardiano. Exacto, y que justo iba yo a tocar ese tema, al final del día nosotros tenemos una oferta para clientes tanto de las necesidades bajo normatividad europea que sobre todo en industria de repente se utiliza ahora que ha estado llegando tanto hotelería, ¿no? Que son cadenas europeas. Facilienzas, sobre todo las españolas. Exacto, sin embargo, es importante recordar nosotros como electricistas por qué es importante tener conocimiento de la normatividad en México, porque eso nos va a permitir mantener instalaciones eléctricas seguras bajo un estándar. Si nosotros empezamos a hacer ya enjuagues medios raros, ¿no? Combinando un sistema con otro, entonces ya inclusive las protecciones no van a funcionar como están realmente pensadas y diseñadas bajo un un estándar en específico. Entonces, sí, qué bueno que nos hacen el comentario, ¿no? Que al final nosotros también tenemos una oferta europea, sí, sí es cierto. Es correcto. Pero también ustedes verán que Schneider no es una línea que promueva. La tenemos para cuando el cliente de plano dice, a mí me gusta Schneider Electric, no me interesa meter otra marca, pero quiero que me des esto. Siempre nosotros a nivel ingeniería vamos a estar dando la primera opción, como dice Gonzalo, la parte de Square D, la parte que va bajo NEMA, porque somos un país que se rige bajo NEMA. Sin embargo, para algunos clientes, sí, posiblemente estaremos ofertando producto Rielding, pero no es algo que vayamos realmente a estar empujando, puesto que no es la normatividad del país. No, y sobre todo hay muchas veces que me he enfrentado con algunos distribuidores que desconocen esto, que desconocen que tenemos ese tipo de protección en Rielding que va desde los 5 miliamperes hasta los 500 miliamperes. O sea, tenemos esa oferta muy grande, o sea, en lo que viene siendo Rielding. Y aprovechando tu comentario, es correcto, o sea, nos regimos bajo NEMA. Yo sé que hay personas que dicen, ¿sabes qué, ingeniero? Pues mi cliente, pues ahora sí que es europeo, se rige bajo la norma ISE y él quiere este producto, ok, ok, no hay problema. O sea, si tenemos inversiones de Rielding, nada más que recuerden que tenemos tanto en Domei como en Acti9, pero, como les mencionaba, de la competencia, o sea, tenemos que ver que tenga esa capacidad y esa clase, esa clasificación. O sea, es mucho, muy importante. Gonzo, no te quiero presionar, pero nos quedan 10 minutos y todavía seguramente vamos a tener preguntas sobre el tema. Entonces, traté de no interrumpirte, las próximas preguntas que vayan saliendo, las hago ya al final para que tú puedas continuar, ¿vale? Excelente, ok. Y además para que vean ustedes la imagen, esto es internamente, o sea, dentro de nuestros productos, ya sea contacto, termomagnético, vean ustedes que tiene ahí precisamente una protección diferencial, una pinza ampermétrica, otoroidal o diferencial, como quieran llamarle, que detecta la corriente que entra al circuito y la que regresa. Y por eso yo les mencionaba que detecta una corriente cero y tiene un botón de prueba, que ese botón de prueba yo les recomiendo que les digan a sus clientes que cada año, por ejemplo, cada vez que tengamos la fiesta en diciembre, prueben sus contactos, pulsen el botón de prueba. Ese botón de prueba va a mandar una pequeña carga, una resistencia que va a hacer que dispare el producto indicando que el producto está funcionando, es una prueba. O sea, mi cliente me dice, oye, ¿qué tan seguro estoy de que todavía mi contacto sirve? Mira, tiene un botón de prueba, púlsalo, se va a oír un humor así como una desconexión, un tronido y lo que vas a hacer es volverlo otra vez a conectar, o sea, tiene un botón de rearme, o sea, es un botón de prueba, tanto de nuestro termomagnético que es la palanca amarilla como la anterior. Me voy a regresar al slide anterior para que vean que tiene dos botoncitos en nuestro contacto, que es un botón de prueba y el otro es el botón de rearme, ¿sí? Entonces, señores, y nuestro termomagnético la palanquita amarilla es el botón de prueba indicando que aún sigue funcionando, es una prueba eléctrica, no prueba mecánica, no hay que pegarle. Aquí vean ustedes, ahí viene precisamente la imagen que yo les decía, ahí viene el botón de prueba que se le, tiene las siglas test, ¿sí? Que es de prueba. Y ya el otro botón, pues simplemente es el de rearme, ¿sí? Y como nos indica la norma, pues simplemente estas protecciones GFI, nuestro cubo GFI, pues simplemente nosotros debemos de recomendarlo donde tengamos este contacto con el agua, donde la resistencia del cuerpo humano se reduce, se reduce notablemente y sobre todo en los pequeños, ¿no? Cuya resistencia es mucho menor. Tenemos la versión tanto para una fase o dos fases, ya trifásico, ya es otro tipo de protección mucho muy diferente. Sí la tenemos, claro que sí, nomás que eso es algo mucho muy diferente, es un pedido especial, pero a nivel residencial y equipos de aire acondicionado ahí los tienen, por eso vean ustedes que el de dos polos llega hasta 60 amperes, para cargas considerables. Y aquí vean ustedes, ahí viene precisamente el botón de prueba, el que la competencia lo conoce como el push to test, así que es el botón de prueba y va a disparar como si nosotros provocáramos una falla eléctrica, entonces recordemos que estas corrientes indeseables que se van por otro camino que no es el correcto, las va a detectar y va precisamente a disparar. Y así es como nosotros lo instalamos. Perdóname, sé que ya estás con la parte de conexión y justo ahorita que termines, déjame hacerte una pregunta que creo que vale la pena ahorita que nos expliques cómo se conecta porque habla precisamente sobre una duda de conexión. Ok, es la siguiente slide. Ya tengo la respuesta, aquí está. Aquí está, señores. Si se dan cuenta el de un polo, yo tengo que quitar el cable neutro del circuito, o sea, por ejemplo, voy a quitar un QO de un centro de carga. Quiero que, porque mi cliente me pidió que instalara este GFCI. Entonces, yo tengo que ver que por cada circuito derivado debe de existir su propio neutro porque me he encontrado con circuitos que me dicen, ingeniero, su termomagnético no sirve, dispara. Ya lo conecté con ustedes y cuando yo abro su centro de carga me doy cuenta que tiene cuatro circuitos derivados. Digo, ok, vamos bien. Cada uno lleva su conductor de fase, pero cuando busco el conductor de neutro maneja un calibre 10 y es para toda la instalación. Y digo, oye, ¿sabes qué? Pues te va a seguir disparando porque llevas un neutro común y ese neutro común va a llevar todas las corrientes de los demás circuitos y lo va a detectar. Lógico que te va a disparar. La norma indica muy claramente que por cada circuito derivado debemos de llevar su conductor de fase, su conductor de neutro y si se puede su conductor de tierra física. En la tierra física, señores, sí podemos llevar un solo cable para toda la instalación. No hay problema porque es un conductor que no va a llevar corriente eléctrica, solamente va a llevar las corrientes de falla. Así puedo llevar un solo cable para toda la instalación eléctrica. Para no estar llevando ingenio, imagínense mi instalación de mi casa, tiene ocho circuitos, tengo que llevar ocho cables de tierra. No, si no quieres gastar lleva un solo cable de tierra, pero eso sí, ese cable de tierra tiene que hacer contacto con todas las partes metálicas y por cada circuito derivado debes de llevar su cable. Y eso lo he llevado en los diferentes talleres, en los diferentes talleres que he llevado a los diferentes distribuidores, he llevado a nuestros tableros que tú lo sabes, y es donde hago precisamente ese tipo de prueba para que ellos vean. Si yo no conecto el cable neutro al segundo tornillo que es de color plata y lo dejo en la barra de tierra, cuando ellos accionan el interruptor va a fallar, va a fallar. Cuando yo les demuestro el cable neutro lo desconecto, lo llevo al segundo tornillo que es de color plata y el cable blanco lo sustituyo porque lo quité, se dan cuenta que si estoy funcionando, si está funcionando. Ahora, otro ejemplo que hago es de que conectan una lámpara, el cable neutro lo conecto junto con el neutro que está ahí conectado y dispara. A ver, a ver, espera, aquí voy a pararte en seco porque justo la pregunta es sobre una lámpara. Entonces, ya ahorita vimos cómo debe de conectarse el interruptor. Ahí te va la pregunta para que nos ayude a saber qué es lo que no estuvo bien. Ok. Camilo nos está preguntando, buenas tardes, en una lámpara acuática para alberca de la marca Tecnolight con carcasa de plástico a 12 volts, yo instalé el cable de tierra, aterricé el nicho empotrado en el muro porque la lámpara solo trae dos hilos y le instalé su interruptor con falla a tierra, pero la lámpara salió defectuosa y se llenó de agua y el interruptor no operó. ¿Por qué sería? El interruptor lo probé con el botón y sí funciona. Ok, ahí te va esto. Mira, él mismo me está dando la respuesta. Es una lámpara a 12 volts. Es una lámpara a 12 volts, si me entiendes. Si yo lo tengo a 12 volts, la corriente que está consumiendo es pequeña. Si yo tengo mi transformador, el transformador está conectado a 127 y me está entregando 12 volts. Entonces, para que yo tenga esa falla en el transformador tenemos que llevar la tierra física no nomás conectado al chasis, tenemos que llevarlo también conectado a lo que viene siendo la carcasa del transformador y después de la carcasa del transformador llevarlo a nuestra protección de falla tierra. ¿Sí? Ok. Y ahora bien, llevamos fase neutro en el transformador. Fácil neutro, pero recuerda que le estoy entregando 127 volts. Aquí el transformador me lo está reduciendo a 12 volts. O sea, recuerden que es relación transformación. ¿Sí? O sea, si yo no hice eso de haber llevado la tierra física y conectarlo al chasis, o sea, todas las partes metálicas, pues es lógico que esa pequeña corriente eléctrica por la distancia que tengo de la alberca hacia lo que es la protección tengo una caída de tensión. Entonces, si por ahí va una corriente muy pequeña de 6 miliamperes porque ahí la tensión apenas va a llegar dos o uno, no lo va a detectar. O sea, la corriente va a decir no, todo está bien. O sea, tengamos en cuenta eso. O sea, las lámparas que están en la alberca recuerden que tienen que estar herméticamente selladas y cerradas. Sí, son 12 volts precisamente para protección a los usuarios cuando tengamos ese tipo de fallas. No se llegue a electrocutar la persona, son 12 volts o 6 volts. Entonces, para que realmente funcione, tengo que haber conectado haber conectado el chasis donde yo instalé la lámpara aunque sea plástica y después de ahí la canalización aunque sea plástica llego al transformador. Sí, ahí tengo que ver cómo lo llego yo a conectar a lo que es el chasis del transformador. Sí, porque si no, en todo caso estaría yo llevando una tierra aislada o de lo que es muy parecido a lo que viene en los tableros para hospitales. Una tierra que no se contaba, no hay un puente de unión. Sí, tengo que hacer también ese puente de unión y ese puente de unión aunque sean 12 volts de corriente alterna tengo que hacer ese puente de unión entre lo que yo voy a llamar el cable neutro hacia lo que es el cable al cable al cable verde no pasa absolutamente nada. Únicamente que estoy haciendo es una polarización porque si no hago esa conexión entonces es como si yo llevaría un transformador de aislamiento y un transformador de aislamiento precisamente su nombre lo está indicando aísla esa falla. Ok. Y a ver si por ahí voy damos un tema precisamente de lámparas para la protección de falla tierra para albercas. Buenísimo. Yo creo que para todos los que están en provincia y que porque aquí en la Ciudad de México es difícil alguien tiene una alberca pero aquellos que están en lugares donde se presta creo que nos vendría bastante bien. Sí, porque te digo que por el voltaje más que nada el voltaje se abre y el termomagnético se los ha puesto que no dispara o sea puedo llevarme todas las lámparas saco la lámpara llena de agua porque no está herméticamente sellada no cuenta con el IP 64 lo que es el índice de protección que tiene que estar para áreas sumergidas y aún así no dispara porque recuerden que son de 6 a 12 volt por seguridad a las personas porque si le meto 127 entonces olvídate entonces ya para concluir pues ya tenemos el de dos polos que como ustedes se dan cuenta nuevamente que debo de quitar el cable neutro que venía conectado lo conecto al tercer tornillo que es de color plata lo sustituyo por el cable de color blanco que viene en el interruptor y ya tengo precisamente para los equipos de aire acondicionado la regadera eléctrica 220 o a 127 del otro ejemplo y recuerden tengo que ver precisamente esa parte porque si te das cuenta en la figura a pesar de que es un contacto polarizado el cable verde sigue o sea va hacia lo que es la barra de tierras y tiene que ser contacto con todas las partes metálicas por eso les digo ahí hay un tema que lo podemos manejar a ver si nos da tiempo en otro café que tengamos chance ¿no? si llegamos a la sesión de preguntas creo que termine en tiempo y forma sí 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 señores aprovechemos que sé que típicamente dejamos 15 minutos para preguntas y respuestas hoy creo que la dinámica nos llevó un poquito más son las 7 con 3 pero vale la pena que si alguien tiene alguna otra dudilla pues la hagan saber así como Camilo que por ahí nos platicaba y mira creo que ya tenemos algo por parte de David Cervantes nos dice ¿se sabe si los QO GFI y los QO CAFI reemplazarán a los QO tradicionales? no o sea recuerda que yo solamente lo voy a sustituir en lugares que sean necesarios o sea por ejemplo hablemos de una casa de 60 metros cuadrados mi cliente posiblemente me digo y sabes que se me hace muy caro poner contactos ah mira sabes que pon tu interruptor para todos los contactos un termomagnético para todos los contactos y tu inversión se ve reflejada puesto que no vas a comprar un solo equipo o sea recuerden que nada más por ejemplo la lavadora si tú me dices alguien me dice no lavadora ok pues no compres el termomagnético pon el contacto o ingeniero la cocina pues pon el contacto y sabemos que debajo del contacto puedo yo instalar una serie de contactos no quiero decir número porque luego la competencia dice yo puedo con más recuerden que la norma me permite instalar una serie de contactos distanciados entre ellos un 80 pero la distancia máxima del último contacto no tiene que tener más de 7 metros porque si no porque hay detención va a estar disparando el primer el primer interruptor que en este caso sería el contacto o sea nomás hay que tomar en cuenta eso por ejemplo para el cuarto de lavado tengo que poner un jefe si no simplemente conecta o un perdón un contacto jefe si o pon una serie de contactos pon un jefe si en la cocina y que de alguna forma ese jefe si te ayude para el cuarto de para el cuarto de lavado que está luego luego en la casa de 60 metros cuadrados y llévalo hacia lo que es el baño nomás haz una sola inversión nada más recuerda la distancia la distancia que en todos nuestros productos nos dice cuál es la distancia máxima sino que ya vamos a tener el último contacto ajá que aquí sumando un poquito más a tu comentario Gonzalo para David y para todos los que nos están escuchando esta tarde creo que vale la pena comentar hoy nosotros estamos buscando incorporar productos que van un poquito más casados a problemáticas del día o buscando también la seguridad entonces si bien un interruptor termomagnético tradicional tiene una función específica la parte adicional en el caso del QGFCI pues obviamente es salvaguardar la protección bajo lo que ya estuvimos viendo durante toda esta tarde estos 6 miliamperes que son muy pequeñitos pero que realmente son la diferencia entre que se active o no un interruptor por ejemplo de forma tradicional lo mismo pasa para la parte de CAFI lo mismo pasa con nuestros QGFCS hablando de LEDs que al principio preguntaban con respecto a lámparas LED creo que hoy no solamente nosotros también otras marcas estamos buscando cómo darle mayor seguridad a la gente y sobre todo por todo lo que hoy hemos ido caminando en cuestiones de adelantos electrónicos porque aunque es electricidad ya traemos muchas ondas electrónicas también sí por eso aprovechando el comentario de hace rato si alguien habla de costos ahora sí que recuerden que para eso tenemos la línea Maricio y la protección diferencial tenemos Domae que de alguna forma en costos nos pueden ayudar precisamente con nuestros clientes no más que recuerden que se los ríe el DIN y se abaten costos si un cliente quiere gastar pues adelante un escuardí única o milus claro por ahí nos están preguntando si pueden colocar un interruptor GFCI como principal y de ahí derivar a interruptores Qs sencillos o de nada le serviría dice o de nada me serviría debe de ser uno en cada derivación de los circuitos eso lo pregunta Rogelio Espejiel de acuerdo a la norma la norma en ningún momento nos prohíbe así que yo puedo yo puedo instalar un interruptor principal de por ejemplo hablemos del QO 130 GFI como principal o sea el principio de mi casa nada más que debemos de tomar en cuenta de que si yo tengo una falla en cualquier parte de mi instalación eléctrica pues me voy a quedar sin energía eléctrica o sea el termo magnético va a disparar o sea eso es lo que debemos de tomar es lo que hace rato mencioné si yo tengo mis cuatro circuitos derivados como indica la norma y si de ellos por ejemplo la norma me dice uno es para lo que es iluminación general el otro es para contactos generales uno va a ser para la cocina y otro para el cuarto de lavado si tengo problema con la cocina pues se va a disparar un térmico no el de iluminación tampoco el de contactos generales donde los niños están jugando el playstation ni tampoco en lo que viene siendo el cuarto de lavado si tengo problema en el cuarto de lavado no me voy a quedar sin energía el problema es que si yo lo pongo como principal y en cualquier zona cualquier zona incluso en las lámparas hablemos de estas iluminaciones de led que consumen una corriente de punto punto siete amperes que estaríamos hablando de setecientos mil amperes pues simplemente una pequeña falla hace que me quede yo sin energía eléctrica o sea se dispara no por sobre corriente si no por un cortocircuito sino por una pequeña corriente eléctrica que se le ocurrió irse por cualquier parte de mi casa ok o sea la norma si yo ya lo busqué y la norma en ningún momento me dice que no lo haga o sea yo ya busqué una cometida y dice no no o sea ya lo busqué y la norma te lo permite exacto no te lo prohíbe sin embargo como dices ya pensando como a futuro pues tampoco vale la pena ahorrarse esos interruptores porque un servidor lo hizo en mi casa porque dije a ver si es cierto lo hice funcionar y dije ah sí funciona a toda mi casa sí funciona pero una pequeña falla una pequeña falla una cualquier cosa que se vaya a tierra se dispara el térmico general ok general se dispara toda mi casa se queda sin energía eléctrica voy porque pienso que es un termomagnético normal en el cual nomás activo la palanca y la subo voy a quedar con luz como decimos pero cuando llego y reestablezco otra vez el térmico se dispara y se dispara y se dispara y no dispara las chelas pero se dispara oye Gonzalo y aprovechando que estás comentando todo esto hay que tener mucho cuidado ajá nos hacen otra pregunta Marco Andrés nos dice ¿puedes ahondar un poquito más en el concepto del acto de reflejo? al principio cuando estabas hablando de GFCI y el usuario hablaste algo sobre este concepto y a él le gustaría retomarlo el acto reflejo es algo del cuerpo humano el cuerpo humano es el acto que siente la necesidad de soltarse de soltarnos por ejemplo muchas veces lo he escuchado en obra cuando dicen que cringen la subestación votó al electricista significa que la corriente recuerden que manejamos una onda senoidal una onda senoidal que va desde la corriente o la tensión máxima pasa por cero pasa por cero entonces cuando el cuerpo humano detecta ese momento ese instante que la corriente pasó por el cero por la onda senoidal entonces el acto del cuerpo humano por eso se le llama el acto reflejo es un reflejo propio de nosotros todo mundo lo ha sentido incluso no me dejarán mentir que llegan a tocar una parte metálica sienten esa descarga y que hacemos nos soltamos o sea damos el el codazo que hasta luego nos lo damos fuerte y si uno te sobe no te sobe es que es de buena suerte pero fue el acto reflejo el que hizo precisamente eso o cuando nos damos el martillazo el acto reflejo de soltar todo y meternos el dedo a la boca ese es el acto reflejo o sea es propio del cuerpo humano al detectar al detectar peligro y hace lo posible por soltarse por eso muchas veces las personas que llegan a chocar con el auto el que se salva es el conductor porque nomás cierra los ojos y su acto reflejo es protección mientras que las demás personas al no saber que lo que ocurre son las que fallecen porque el chofer fue el que detectó eso y su cuerpo se puso en acto reflejo o sea soportar el golpe por eso muchos dicen ¿por qué el chofer si sobrevivió? pues porque lo vio vio que el peligro que estaba y las demás personas están ajenas claro ese es el acto reflejo Marco espero que con esto hayamos respondido a tu pregunta si ya no hay más preguntas no me resta más que agradecerles todo el tiempo que nos han dedicado esta tarde noche que pasen muy bonita tarde Gonzalo como siempre un placer trabajar contigo muchísimas gracias entonces el tema fue realmente muy interesante no al contrario les agradezco a todos los que se conectaron su participación espero que les haya gustado precisamente esta forma ¿no? de que ya tenemos para llegar a toda la parte de la república sin que se estén moviendo ya sea de de su casa de su trabajo donde quiera que estén incluso en el camino a casa ¿no? en el teléfono celular que ya es ya ahora sí que nos lleva todo esto ¿no? este tipo de herramienta me da mucho gusto y esperemos el siguiente tema y por ahí a ver si nos da chance de de ver precisamente el de ¿cómo se llama? el de protección hacia lo que vienen siendo las albercas perfecto pues que tengan muy buena tarde señores gracias Gonzalo a ustedes gracias y hasta luego nos vemos en el próximo cafecito hasta luego